Hoy nos hemos juntado delante del Ayuntamiento en Cibeles para recordar que en el Día del Medio Ambiente la incineradora de Valdemingómez sigue abierta y que aún no sabemos si los planes municipales son cerrarla o no como estaba comprometido anteriormente para 2025 y reducir su actividad al 50% en 2022. Entendemos que esto es una demanda justa. Todas las pruebas científicas nos señalan que puede ser causante de graves enfermedades. Evidentemente la gente que vivimos cerca no queremos tener esa amenaza cerca de nuestras casas y a eso añadir que quemar diariamente 900 toneladas de residuos que podrían ser reaprovechados y tratados de otra manera, una forma más conveniente, pues evidentemente no es la solución. Por eso hemos gritado que la incineración no es la solución.